Incumple la Cintra a padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez en Chetumal. A pesar de ya contar con el recurso para la reparación del domo, no se han visto, no se ha visto la intención de iniciar con los trabajos, aseguró la directora del plantel, Diana Nayeli Echeverría Romero. No se ha recibido el domo hasta la fecha, el domo está en espera, nosotros seguimos esperando una respuesta favorable. Nos comentan que se está consiguiendo el recurso y que a lo mejor en próximas fechas lo reparen, pero pues hasta que no lo veamos, pues no podemos decir que ya está, estamos esperando. Indicó la construcción del domo fue iniciada desde la anterior administración estatal, quedando a medias, por lo que mantiene diversas deficiencias que ponen en peligro a los alumnos. Se hicieron una auditoría del domo, seguimos esperando los resultados de esa auditoría, no nos los han entregado, entonces pues seguimos en espera a ver cuál de las instancias a las que recurrimos nos resuelven. Se han venido por parte de Sintra a decirnos que ya hay el recurso, pero no hay una fecha para empezar a aplicarlo, entonces pues hasta que no comiencen a trabajar, pues nosotros seguimos con ese problema. Refirió es responsabilidad de la Sintra subsanar las deficiencias, pues fue la dependencia que contrató a la empresa que dejó inconcluso el domo, ante esto aseguró los padres de familia continuarán en negativa de recibir de manera oficial la obra hasta que no sea entregada con todas las especificaciones proyectadas. Para Notivision, Erika Novello.